Que Canelón, después de Montevideo, es la intendencia que más tiene que recordar en el país. Y si hoy no lo hace, es por un problema de gestión y un problema de administración. Hoy nosotros tenemos un 50% de morosidad. La gente de Canelón tiene la costumbre de no pagar la contribución. A cada quien no paga la contribución no le pasa nada. Nadie hace nada. Nosotros tenemos un plan, porque ahora vamos a tener las alcaldías también, y allí van a haber funcionarios municipales que van a estar trabajando en las juntas locales, de premiar a esos trabajadores, de darle una productividad a los trabajadores, que recupere la morosidad en los contribuyentes. Y lo mismo ocurre con la patente. Tenemos solo uno de cada cinco vehículos de Canelón empadronado en Canelón. Una chica hace un rato me preguntaba por qué yo tenía el vehículo empadronado en otro lado. ¿Y si me cobran cinco veces menos que acá? ¿Y si me cobran seis veces menos que en Montevideo? ¿Por qué? Porque yo sea candidato voy a estar empadronado acá. Ahora, primero tenemos que hacer que los contribuyentes sientan que pagan lo justo. Tenemos que atenderlos bien, tenemos que gestionar bien, y de esa forma no tengan duda de que vamos a recaudar mucho más de lo que se recauda. Y si tenemos una intendencia viable, vamos a poder volcar obras y servicios a los contribuyentes, y vamos a obtener mejores recursos, y vamos a poder negociar mejores salarios. ¿Por qué? Porque de esta forma, pidiéndole dinero al gobierno central, pidiéndole dinero a la intendencia de Montevideo, va a llegar un momento que se va a terminar. Entonces, ¿qué salario vamos a negociar? Primero tenemos que recuperar los ingresos que Canelón tiene que tener. Y con respecto a lo que tú decías, difícilmente no se obtengan los ingresos que Canelón tiene que tener. Excepto que venga una crisis como la del 2002, donde tuvimos un 80% de morosidad de la contribución. Pero si no, seguramente vamos a tener una intendencia equilibrada, y vamos a poder negociar mejores salarios.